Se les pide no consumir alimentos en las gradas, ni en las butacas. No parras. No parras, no parras. No parras, no parras. A ver, las barras. No escuchamos las barras. ¿Dónde están las barras de primero? ¡Listos! 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 Te dije que no corras No corras Segundo puesto Juan Y tercer puesto Álvaro Ok, ok Queremos escuchar primero las barras Muy bien Las barras están hermosas A ver, un fuerte aplauso A los competidores A los cuatro competidores Y el Teacher Pipa va a hacer la premiación Al tercer lugar Primero Al primer lugar Oro Oro Al primer lugar Daniel Levanta la mano Daniel Juan Segundo lugar Levanta la mano Muy bien En señal de victoria Y Álvaro Sofrapuco Tercer lugar Un fuerte aplauso Para nuestros queridos Y amados competidores Muy bien Y Cuatro Y Yan ¡Bravo! 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 Y... ¡Que no hay que decir nada! ¡Que se va a parar! ¡Bravo! 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 Aquí, al alumno Alexander García Gaspar como primer puesto, reballador. ¿Dónde está Alexander? Felicidades, Alexander. Un fuerte aplauso, por favor. Jason, segundo lugar. El teacher de plata, Jason, segundo lugar. El teacher Pippa le está haciendo la entrega. Y la señal de victoria. Un fuerte aplauso. Aramis, Aramis. James. Muy bien. Felicitaciones a James. Medalla de bronce. Medalla de bronce. Felicitaciones. Aplausos para ellos. Tercer lugar. Un fuerte aplauso. Y la chica. Los que me lo doy aquí. Es un fuerte aplauso. ¿Y la chica. ¡ professionista! ¿Por qué? La chica. Los que me lo doy aquí. un aplauso para Gabriela Alonso vamos a ver el título de aquí vamos a decir Marcos Rosa en las tribunales Pérez José hizo 25-24 Gabriel 27-32 y Marcos 27-32 final no hay ustedes a mis amigos estarán listos el원 de los archivos está aquí en nuestras tribunales con los archivos ayudar a los archivos a los archivos con los archivos ¡Gracias! Pasa para pica, pasa para pica, ok, ok, subo la mano que también no subo lo que nos puede decir a sus manos, listo, que se mata con la picha de pica, ok, a sus manos, listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, en primer lugar vamos a premiar al primer puesto con la medalla de oro para Félix Flores Atoche. ¡Aplausos para él! ¡Levanta tu mano! ¡Aplausos! En segundo lugar para la medalla, para Gabriel Obregón, medalla de plata. ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡En tercer lugar para Marco Gonza! ¡Aplausos para Marcos Gonza! ¡Bien! ¡Se van cambiando los siguientes alumnos!